Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de Monster Hunter Iceborne Con la build que yo considero definitiva para cañón explosivo Esta build está basada con la última armadura de Fatalis Pero algo de definitiva Y como arma vamos a usar el cañón endemoniado Que es el cañón que nos da el Rayan Furioso Que vendría siendo el mejor cañón para balas explosivas del juego O por lo menos yo lo considero así Vamos a partir por el arma El video va a ser bien cortito así que vamos para allá Si ven el cañón endemoniado como la modificación es añadida Tiene su resultado de retroceso en 2, recarga asistida en 2 y escudo Y como aumentos tiene una defensa y tiene regeneración de salud Como habilidades Tiene casi todas las habilidades que aumentan mucho el daño Oficialmente para la ballesta explosiva Tiene instigador en 7 Tiene bonus de ataque en 6 Y con la capa quedaría en 7 Tiene artillería en 5 Guardia mejorada en 5 Esta habilidad es súper importante porque nos va a permitir Estar disparando Dejar de disparar pero con la ballesta Enfundada O sea en la mano Y nos va a permitir tanquear los golpes Si es que lo hacemos Justamente dejamos disparar justo antes de que nos golpee O sea nos va a activar bloqueo agresivo Cosa que no puedo probar acá Porque nadie me pega Y la ballesta de nosotros también tiene regeneración de salud Por lo cual siempre vamos a tener bonus de salud completa No que no vamos a estar aumentando el ataque en 20 Tiene anti aturdimiento en 3 Que viene como yapa En el set de fatalis Tiene coalescencia en 3 Que nos va a aumentar mucho el daño también Cuando nos recuperemos de algún estado alterado Como por ejemplo quemadura Hielo Etcétera Recordar que casi todos los monstruos en Iceborne Tiran por lo menos un estado O dejan alguna plaga elemental Por lo cual La probabilidad de que se nos tire coalescencia Es bastante alta Bonus de curación en 2 Para recuperarnos más cuando disparemos Tiene bonus de afinidad que venía de yapa Interrupto de evasión que venía de yapa Experto en herramientas Que tiene 2 puntitos que nunca están de más Y bueno Bonus punto débil que nos sirve de mucho Como comida Antes de venir por acá Use bombardero felín Y potenciador felín Que la primera Va a aumentar el daño De todas nuestras balas explosivas Muy importante Si usamos balas explosivas Siempre lo recargado en todos los videos Y potenciador felín Le aumenta el daño Cuando Al inicio de una misión Aumenta bastante el daño Pero No es el daño O el ataque No escala De la misma forma Que escala O sea El daño aumenta Pero no tanto Para las explosiones Escala Pero no escala También Eso lo Eso en Monster Hunter World Normal Antes Si escalaba bien Ahora la verdad Escala pero bien poquito Voy a aumentar mucho el daño Para que se note Y potenciador felín En especial Solamente sale algunas veces Activa En la cocina Es como seguro felín No sale siempre Bombardero felín Siempre lo podemos elegir La habilidad Que más sube el daño Acá Es bloqueado agresivo Lo que no va a aumentar El ataque En 15% Es como de un porcentaje No va a aumentar Mucho más el daño Que por ejemplo Bonus de ataque O instigador Por eso es muy importante Que ocupen escudo Ocupen guardia mejorada Y bloqueo agresivo Y si pueden colocar En la joya de escudo También sería muy bueno Si que tienen algún problema Para Con los Golpes fuertes De los monstruos Bueno y la verdad Eso sería todo No hay mucho Más vuelta que darle Eso es todo Eso es todo Si es que juegan Si es que juegan bien La actividad El guardia Guardia Con bloqueo agresivo Instigador Y todas las cosas Que tiene este set Pueden llegar Al daño máximo Que se puede hacer Con baña explosiva Que creo que es 172 Se puede lograr Bien fácil Con este set Si es que quieren romper Si quieren usarlo Para romper partes De monstruos Cambien la sigua De desafío Y con lo que le rompe parte Hay una que ya está En nivel 3 Y lo va a ayudar Bastante a romper Partes de monstruos Si es que están formiendo Alguna parte en especial Por ejemplo La cabeza O la ala Que normalmente Son bastante difícil De conseguir Especialmente cuando salen Un bicho grande Y bueno Eso sería todo Espero que Le haya servido el video Y espero subir Más videos En algún momento También Hasta luego